Envía cordial saludo a otra máquina que pesa en Cartagena, el rebelde Junior, del barrio Metares, en especial a... Ok, aquí tienen los nuevecitos del Encanto. Los nuevecitos, mi compadre Encanto, le dicen, se mete en cuento, para todos mis seguidores. Dicen que yo miento, y que soy un hombre que tiene que eliminar. ¡Compadre Mono! Mi compadre José y el Cholito, la gente del revés de Juniors, la gente de Petare. ¡Compadre Mono! ¡Compadre Mono! Así es el teclado, mi compadre Eliezer. Fuse un teclado, lo hacen para muerte. Hago un break para. Mi compadre Doschibas, comenta un conto, comenta un conto. Juanita Quinchera. Saludando de manera muy especial a Leira Ávila, de parte de sus hijas. María y Alicornia, en los calamares. Saludando también a la flaquita de oro La flaquita de Nene Enricaute Y a todos los presos, a todos los reclusos de la cárcel de Titán En tener a mi compadre Mario Oiga mi compadre Monito, se nos está olvidando nuestro seguidor Mi compadre Tucano, mi compadre Whitey, mi Vizor Ruiz Mi compadre Moni, como dice compadre Encanto Pero no intento No sé por qué Ven y te jala Te me encuentro Rebente Rebente En día Saludos A todos los reclusos Y también saludando de manera muy especial a mi compadre Pocho, el rey del coco chévere compadre La gente del rey de Rocha, mi compadre Chabuela y el flaco compadre esos son los que mandan Vamos a demostrarle compadre a la gente que aquí están los que saben Y compadre saludando que nosotros también si podemos compadre Saludando a la gente de Punta Canoa, la gente del milagro Al padrúnere activo la paraca